Estas normas de operación para que los productores conozcan los programas que tiene en este caso la Zagarpa de ahí se desprendió un programa también que se llama Concurrencia que es en coordinación con la SECAMPO y eso es lo que vamos ahora a darles a conocer a las personas para que ellos puedan conocer qué es lo que pueden ellos solicitar para lo agrícola, para lo ganadero, para lo acuícola que es lo que más bien vienen dirigidos a estos programas ahora ¿Cuál sería el techo financiero que estarían dejando para la operación? Mire, en lo que es Agarpa realmente todavía no hay un techo financiero ya están funcionando por ahí las ventanillas ahorita están recibiendo para un programa que van a dar aquí a conocer que se llama Modernización de Maquinaria donde ahí ahorita lo que están aceptando solicitudes es para tractores que vienen con apoyo de 200 mil pesos al productor y aparte se habla de implementos de precisión que son sembradoras de precisión están entrando unas sembradoras que les llaman de granos finos estas sembradoras son para sembrar lo que es la cebada lo que es el trigo que el gobierno tanto federal como estatal le está dando mucha prioridad a lo que llamamos diversificación de cultivos es decir, conversión de cultivos de dejar de sembrar mucho frijol y cambiar a cultivos como el trigo la cebada y el girasol que estos productos ya vendrían están contratados para ser comprados a los productores y aparte de eso lo que les van a apoyar también sería con la semilla entonces por eso dentro de estos programas también se le da importancia a estas sembradoras que van a ocupar los productores los productores